En el día de hoy te estaré mostrando dos maneras diferentes de poder cocer la cabeza del salmón. Depende para qué tipo de receta vas a estar utilizando la cabeza del salmón, pues una de estas maneras te vas a estar sirviendo. En la primera manera estaremos sirviendo la cabeza del salmón para poder extraer el caldo de la cabeza del salmón. Así se puede utilizar para una sopa de marisco o cualquier tipo de receta. Ya en la segunda manera pues la vamos a estar friendo. Comencemos con la primera manera. En esta cacerola estuve colocando un buen poco de agua. Aquí estaré colocando la cabeza del salmón y también le estaré colocando unos que otros ingredientes que van a hacer que el caldo tenga un sabor increíble. Las verduras y especies que estaré utilizando son la mitad de una zanahoria, mitad de apio, dos dientes de ajo, pimiento blanco entero. Le estaré colocando unas cuatro bolitas, sal entera, la cantidad tiene que ser mínima. Una cucharada pequeña de orégano entero y ya por último una pizca de comino. Recuerden que la cantidad de comino tiene que ser mínima ya que es bien fuerte. Estaré mezclando por la parte de arriba para que todos los adobos se mezclen y ya nuestra cabeza del salmón está lista para cocer. Antes de que comience a cocer les quiero mostrar qué hora es actualmente para que más o menos vean el tiempo de cocción. Son las 13 con 19 minutos, esto quiere dejar dicho que son las 1 de la tarde y 19 minutos. Así que vamos a cubrir muy bien nuestra cabeza del salmón y vamos a encender el fuego. Son las 14 con 37 minutos, esto quiere dejar dicho que son las 2 de la tarde y 37 minutos. Ha pasado una hora y unos cuantos minutos y ya nuestro caldo de cabeza del salmón está listo. Así que ya por último lo voy a estar aprobando para ver si está bien de sal, que no haya pasado y qué tal el sabor. Este caldo ha quedado riquísimo, está perfecto para preparar una y mil recetas. Así que nosotros lo vamos a estar retirando de la cacerola. Yo estaré conservando el caldo de la cabeza del salmón en esta botella. Aquí tengo este imbudo que como se pueden dar cuenta tiene pues esta mallita que es como si fuera un colador. Así que es un filtro que viene perfecto para que el caldo salga limpio, sin que tenga pedacitos de verdura ni pedacitos de salmón. Así que yo lo voy a estar colocando todo, como se pueden dar cuenta todavía está caliente. Igualmente yo lo voy a estar colocando el caldo en la botella y voy a dejar que se enfríe claramente para conservarlo. Pero en el día de hoy yo voy a estar utilizando este caldo. Así que si se preguntan para qué yo suelo utilizar el caldo de la cabeza del salmón. Pues yo lo estuve utilizando para preparar una riquísima sopa de marisco. Que la verdad es que ha quedado sumamente deliciosa. Le estaré mostrando por aquí arriba cómo ha quedado. El caldo de la cabeza del salmón le ha dado un toque increíble. Así que si van a preparar cualquier tipo de receta de marisco. Pues le aconsejo que preparen este caldo, lo tengan listo en la nevera. Se puede conservar de una semana a una semana y media en la nevera. No exagerar con el tiempo claramente porque si no luego se echa a perder. Recuerden que el marisco es sumamente delicado. Vamos a comenzar con la segunda y última manera de poder coser la cabeza del salmón. Y aquí la vamos a estar preparando frita. Por aquí tengo la cabeza del salmón. Como se pueden dar cuenta esta es mediana. Así que lo primero que vamos a hacer es limpiarla muy bien. Para limpiarla lo único que le vamos a estar retirando son las escamas en lo poco de piel que tiene. Y las agallas que están por la parte de adentro. Una vez retirada esta parte vamos a estarla lavando muy bien. Y ahora sí ya está lista para freírla. En este recipiente estaré colocando un buen poco de harina. Y vamos a comenzar a adobarla. A la harina le estaré colocando una pizca de sal recién molida. Y también una pizca de pimiento blanco recién molido. Un poco de orégano en polvo. La cantidad es mínima. Ya la harina está muy bien adobada. Así que vamos a mezclarla muy bien para que todos los adobos se mezclen. Por aquí tengo la cabeza del salmón. Así que vamos a estar pasando muy bien la cabeza del salmón por la harina. Tenemos que empanizarla muy bien. Entonces yo lo que te recomiendo es que use un recipiente bastante grande. Como este que te puedes dar cuenta. Para que sea más fácil empanizar muy bien la cabeza del salmón. Así que yo le voy a estar dando la vuelta de los dos lados. Y también le estaré colocando bastante harina por la parte de adentro. Una vez que hayamos terminado de empanizar muy bien la cabeza del salmón. Ahora sí, vamos a comenzar a freírla. Estaré llevando este sartén al fuego. Le estaré colocando un buen poco de aceite. Y voy a esperar a que se caliente. Y si se preguntan que por qué estuve utilizando este sartén tan pequeñito. Para la cabeza del salmón es que mientras más grande sea el sartén. Pues más cantidad de aceite tendrás que colocarle. Y no me parece. Así que vamos a estar utilizando este sartén. Una vez que el aceite esté caliente. Estaremos colocando nuestra cabeza del salmón empanizada en el aceite. Y aquí la vamos a estar friendo por aproximadamente unos 3 minutos a fuego medio. Pasados los 3 minutos vamos a estar tomando nuestra cabeza del salmón. Y le vamos a dar la vuelta del otro lado. Para que también fría del otro lado. Como se pueden dar cuenta. Ya esta parte de este lado ha freído muy bien. Lo que sí quiero es que esté un poco más doradita. Así que voy a esperar a que termine de freírse del otro lado. Que hayan pasado los 3 minutos como se pueden dar cuenta. Del otro lado sí se ha dorado un buen poco. Porque le di un poco más de tiempo. Y le voy a estar dando la vuelta nuevamente del otro lado. Ya del otro lado le voy a dar solamente menos de un minuto. Porque ya ha freído muy bien. Solamente quiero que se dore un poquitico. Ya la cabeza del salmón está lista. Estaré colocando la cabeza del salmón en esta tabla de picar. Para ya luego mostrársela. Como se pueden dar cuenta. Aquí en la tabla de picar estuve colocando unos limones. Ya que estaré acompañando la cabeza del salmón. Con un poco de limón que es sumamente riquísimo. Y ya sé que muchos de ustedes se preguntarán. ¿El salmón por dentro? ¿Lo poco que tiene la cabeza? ¿Ha cocido muy bien? Pues claramente que sí. Como se pueden dar cuenta. Aquí la estuve abriendo con mis propias manos. Ustedes saben que el salmón necesita de poco tiempo. Y rápidamente ya está cocido. Así que nada. Yo voy a dejar esta información hasta aquí. Cualquier duda o pregunta que tengan. Déjenmela aquí en los comentarios. Y yo les estaré respondiendo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!